Pese a que se cumple un año de las protestas raciales en Ferguson, Missouri, la Policía de Estados Unidos persiste con sus ataques desproporcionados a ciudadanos, sobre todo negros y latinos. Esto es Latitud. Quienes esperaban que la muerte del joven afroamericano Michael Brown en Ferguson, Missouri, el año pasado, ayudara a aliviar las tensiones entre ciudadanos y policías, se han decepcionado. Las protestas que conmemoran el asesinato de este joven negro desarmado a manos de un policía blanco acabaron con una persona afroamericana herida tras un altercado entre policías y ciudadanos este fin de semana. Además, a horas de que comenzaran los enfrentamientos en Ferguson, un hombre afroamericano de 19 años murió a manos de la policía en Arlington, Texas. Estos incidentes demuestran que los policías de Estados Unidos no han aprendido la lección. De hecho, desde que ocurrió el asesinato en Ferguson, han muerto más de mil civiles en Estados Unidos a manos de las autoridades. Y en este año, esta cifra asciende a más de 700. De ellos, más de 24 personas afroamericanas desarmadas han muerto por brutalidad policiaca. Según estimaciones del diario El Clarín, 40% de las personas desarmadas que mueren a manos de la policía en Estados Unidos son afroamericanas. Este año, 183 afroamericanos, es decir, más de 40 por cada millón de negros en Estados Unidos han muerto a manos de la policía. Por esta razón, 50% de los estadounidenses creen que el racismo es un gran problema en Estados Unidos. Esta cifra asciende a más del 73% cuando se le pregunta a los afroamericanos. ¿Podrá realmente Estados Unidos aprender la lección o seguir haciendo un ejemplo de que la brutalidad policiaca va duro contra las minorías raciales? Para más información, entra a reporteindigo.com.